19 de marzo uno de los días más importantes en el país, múltiples festejos llegan en este día para uno de los pilares más importantes de la familia, el ser que aplaude los primeros logros de los niños, la figura que orienta a distinguir el bien del mal, el primer héroe de los niños, la autoridad que pone límites a los deseos del joven y a la hora de la madurez, el amigo y consejero impaltable. Este día se instituyó bajo la presidencia del general Hugo Banzer Suárez como el día del padre. Hoy también es el día del radialista, una actividad peculiar del profesional que acompaña a grandes y pequeños, ya sea en la casa, en el trabajo o en el camino a dejar a los hijos a la escuela. Una sociedad vertiginosa, el locutor tiene una gran responsabilidad social en la educación de la comunidad. Finalmente hoy también es el día del carpintero, uno de los oficios más antiguos de la humanidad y una tarea reservada a pocos que gustan del arte manual. Este día es en honor a San José, carpintero de Galilea y el padre adoptivo de Jesús. Por tanto, esta fecha marcada el 19 de marzo tiene connotaciones especiales para su celebración, especialmente entre los obreros de la madera, como se los denomina a los evanistas y carpinteros. Cada vez son menos estos artesanos que llevan la imagen de San José como patrono. En este día queremos enviar nuestras felicitaciones a todos los papás de Bolivia, a nuestros colegas radialistas y a todos quienes trabajan la manera de forma noble. ¡Felicidades! ¡Les desea en honor!